¡Vámosle, no pares! Coco Brasa, el carbón que no mancha. Fabricado con cáscara de coco para cuidar nuestro entorno y medio ambiente. Presenta ¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, no pares! Mi cara, mi cara, mi cara voy a tallar para no, para no, para no verme tan mal. ¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, me voy a bañar, me voy a bañar! ¡Vámosle, Ramoncito! ¡Pura sangre latina! ¡Me voy a bañar, que se ve el baile! ¡Me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua! Y bienvenidos al jaboncito y agua, el programa más limpio y fresco. Y hoy estamos en comercializadora de radiadores, Monte Verde. ¡Vámosle, celebrando nuestro 35 aniversario! ¿Con quién crees o te imaginas que estamos? ¿Con quién? ¡Len, platícanos! ¡Con Ramón, 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 Ramón! De Mofles y Radiadores, o comercializadora de Mofles, Monte Verde. Ramoncito, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, aquí, este, saludando a todos. Hoy es celebrando 35 aniversario, 35 años de dar servicio, que es tan padre de los radiadores. Y platícanle a la gente, hazle la invitación, a que nos visiten en calle Ejército 1397, esquina de Río Nilo, en la colonia Quinta Velarde, sin Guadalajara, Jalisco. Así es, aquí estamos nosotros para darles un servicio, más que nada a la comunidad, y que vengan a resolverles sus problemas, no darles más problemas. Aquí no batallan, aquí les damos el servicio y la calidad que se requiere. Porque recuerda que si de Mofles se trata, si de Radiadores se trata, Radiadores... Monte Verde. Los especialistas somos... ¡Monte Verde! Y vámonos a más inversión, bailándole el... ¡Jaboncito y agua, jaboncito y agua! ¡Me voy a bañar con jaboncito y agua! ¡Aaah! Pizza Susie, celebrando su 24 aniversario, festejando con las pizzas más grandes y sabrosas de la zona metropolitana de Guadalajara. Presenta... ¡Jaboncito y agua, jaboncito y agua! ¡Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua! ¡Me voy a bañar con jaboncito y agua! ¡Mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no verme tan mal! ¡Jaboncito y agua, jaboncito y agua! ¡Me voy a bañar con jaboncito y agua! ¡Mis pies, mis pies, mis pies, voy a lavar! ¡Para que, para que, para que no vuelan mal! Mi rodillas y mis codos voy a tallar Para que, para que, para que no se vean mal Jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua Mis pompis, mis pompis, mis pompis Voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan mal Jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua Jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua Mi pancha, mi pancha, mi pancha voy a lavar Para que, para que, para que brille más Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi cara, mi cara, mi cara voy a tallar Para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a mallar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a mallar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a mallar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Pizza Sousi, agradece a sus clientes y amigos por su preferencia En este 24 aniversario te invita a disfrutar En todos sus tamaños, estilos y medidas La pizza kawaiana, pepperoni, ranchera, italiana, taquera y mucho más Presentó Cocobrasa, 2x1 todo el mes de noviembre Aprovecha por el buen fin Solicítalo en tu tienda más cercana De los creadores de todas las Lenaventuras anteriores llega Las Lenaventuras en el Negro Pet Zone Ven y alegra tu día con esta divertida aventura que tuvo Len junto a Leslie en el Negro Pet Zone En Guadalajara Recuerda también ver todos nuestros videos Suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las aventuras El carbón que usamos para cocinar es producto de la tala de árboles Por eso te presento Cocobrasa Briquetas de carbón hechas con cáscara de coco ¿Escuchaste bien? Con cáscara de coco Así se reducen problemas con el cambio climático y además no le quitamos el hogar a la fauna silvestre Cocobrasa se encargará de mantener el fuego el tiempo que necesites para lograr el término perfecto Además su diseño le ayuda a encender más rápido y durar por mucho más tiempo Cocobrasa Cocobrasa, lo mejor para tus parrilladas Grúas Danis 22 años agradeciendo a clientes amigos por su preferencia No te preocupes si se te queda tu carro Chocaste, descompostura o cualquier percance Somos tu mejor opción con el servicio de las 24 horas Desde un auto pequeño hasta un tractocamión con doble caja Prestamos el servicio para todas las dependencias de gobierno estatales, federales y particulares Visítanos en nuestra página de Facebook Grúas Danis vehículos recuperados GDL Si te robaron tu vehículo probablemente puedas encontrarlo con nosotros En nuestra página Grúas Danis Calidad, servicio y atención Mi pollo No hay otro igual Mejor calidad, mejor sabor a un super precio Acompañado con bollos, puré, arroz blanco, capsu y salsa jalapeño Aprovecha, jueves de promoción Visítanos en nuestra matriz Las Huertas, Glandale y Aldama Próximamente en nuestra nueva sucursal Juan Pablo II y José Luis Mora En el mercado del obrero Mi pollo No hay otro igual Carnicería La Perla La mejor calidad en carne de res y cerdo Bistec, arrachera, peinecillo, paloma, diez millo, carne para burguesa y más Además, carnitas del día en nuestros dos puestos Como chicharrón, morusa, cachete, pancita, taco dorado y nuestra deliciosa manteca 100% pura Te esperamos en nuestra matriz Mercado de Atemajar Y sucursal Mercado La Bola 20 años ofreciéndote el mejor servicio Carnicería La Perla Valeros y Retenes Gabo Los líderes del mercado Ofreciéndote el más grande surtido en Valeros, Retenes y Refacciones en general Contamos con el más rápido servicio a domicilio Enviamos a toda la república Mayor en menudeo 20 años de experiencia nos respaldan Visítanos de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde Sábados de 9 a 2 Recuerda, contamos con el más grande surtido Visita nuestra nueva sucursal en Tonalá Llámanos 2333 80 25 85 Valeros y Retenes Gabo Los líderes del mercado El gallo tapatío taquería Los más ricos tacos de asada, rachera, tripa, adobada, entre otros Además, volcanes, gringas, quesadillas, molcajetes, lonches, tortas, papas rellenas, postres y más Acompáñalo de sus deliciosas aguas frescas, refrescos, rusas, micheladas y cervezas Servicio a domicilio De 5 de la tarde a 1 de la mañana Próximamente espera nuestra nueva sucursal en la colonia Jalisco El gallo tapatío taquería Norma llantas ingeniería automotriz Con el mejor servicio y las mejores marcas En freno, suspensión, amortiguadores, afinación, escaneo, cambio de aceite, baterías y mucho más Agenda tu cita para la instalación de tus llantas o servicio Te las enviamos hasta tu domicilio en la zona metropolitana Pregunta por nuestra promoción 4x3 En suspensión, llantas y amortiguadores Contamos con todo tipo de llanta para tu auto, camioneta, camión industrial, agrícola, moto y cuatriz Contrimoto Llámanos presupuestos sin compromiso Te esperamos en Norma llantas, ingeniería automotriz Creo que todos estamos de acuerdo que lo mejor de este mundo son ellos Míralos, son tan tiernos Ellos se merecen consentirlos con el alimento premium que solo Pet Zone tiene para ellos En donde encontrarán también casitas, snacks, juguetes, bebederos, surtidores de comida y mucho, mucho más Encuéntranos en el Mercado de Abastos, calle 15, entre Avenida del Mercado y Avenida Mandarina Nuestro objetivo es entregarle lo mejor a tu mascota Somos el negro Pet Zone Automotriz Alcalá, mecánica en general Dos especialistas en full injection Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá, los líderes en mecánica en general Auto Plus, el limpia brisas número 1 Consciente tu auto instalando el mejor cepillo de tecnología europea De la más alta calidad y duración Con hule natural grafitado De ventas en refeccionarias, auto-util, tienda de accesorios, cruceros y más Auto Plus, el limpia brisas número 1 Coco Brasa, 2x1 todo el mes de noviembre Aprovecha por el buen fin Solicítalo en tu tienda más cercana Y continuamos con jaboncito y agua desde grúas ¡Dani! ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Todo nuestro público de España lo está pidiendo un yuyuri Para todos los chavales de España Para la madre patria ¿Qué? 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 Gracias por ver el jaboncito y agua Y Lesslie Qué gusto nos la estamos pasando en este gran depósito Y en esta gran empresa De grúas Dani Claro que sí José Carlos Junior te diga nuestra matriz por favor ¿Se encuentra ubicada? Nos encontramos en la colonia Echeverría Que hay Andrés Balvanera número 1040 Para lo que ocupen son las oficinas generales Contamos con depósitos vehiculares también En San Sebastián Tlajumulco Y en Laredo, Texas también Eso es Ya lo saben Estamos en Laredo, Texas Grúas Dani es una empresa de talla internacional Y felicidades mi José Carlos Felicidades mi José Carlos Junior Por esta bonita empresa Y Entros Vale Baleros y reténes gabo Tía, tía, le quiero decir algo ¿Qué quieres? Tío Leandro, tío Leandro, le quiero decir algo ¿Qué pasó? Maestra, maestra, te quiero decir algo Mande Y aquí suena la que, la que, señor locutor Me complace con una canción Con Cuél Con Yuri, Yuri, Yuri Con Plastido Y para que no se les vaya a olvidar el título de la canción ¡Ey, ey! Todavía no se termina, ¿eh? ¡Vámosle, no pones! Ahora todos los niños presentes, ayúdenme a cantarla ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Valeros y retenes Gabo, los líderes de mercado Conseguimos cualquier tipo de valero y retenes Te esperamos en nuestra sucursal, Avenida Tonalab, 1161 Esquina Malinche, Colonia Ciudad Aztlán A una cuadra del Cantarito, presentó ¡Jaboncito, ya agua, jaboncito, ya agua! ¡Me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito, la huensita! ¡Con jaboncito, ya agua! ¡Ternicera la perla! Y estamos obviamente aquí en el Mercado Ola de la Costa y la Constitución ¡José, ¿cómo estás? Muy bien, Len, ¿y tú? Aquí, mira, admirado y anonanado de tanta gente que no deja de llegar a este bonito negocio de carnicería La Perla Especialistas en carnitas, en chicharrones Es una sabrosura Y pues ahora sí que estamos, ¿y con quién crees que estamos? ¿Con quién, Len? Platícanos ¡Con Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¿De carnicería? ¡La Perla! ¡Juan Pablo, felicidades! Muchísimas gracias Y qué bonito negocio, platícanos de él ya celebrando nuestro 20 aniversario Y platícanos de lo que estamos vendiendo aquí en nuestra espada en el negocio de las carnitas Aquí se vende lo que es la carne, buche, lengua, chicharrón, panza, cachete, frituras, taco dorado y salsas para que lo acompañen Pura sabrosura, recordarle que estamos los 365 días del año ¿Nuestro hora de hermano? De 6 de la mañana a 4 de la tarde ¿Qué estás esperando, Jocelyn? Hay que venir así por los chicharrones para tu abuelita Para que le encante el chicharrón Sí, Len, y también los tacos, los cueritos, ¿no? Ya se me dio hambre Eso, es muy rico y delicioso Y pues vámonos a más diversión, ¿te parece? Vámonos, Len Comercializadora de Mofles Monteverde Celebrando su 35 aniversario Te espera de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta que el trabajo termine Presenta Día a día hay que ver Día a día hay que gozar Día a día hay que aprender Día a día hay que jugar Al palo borracho Hay que trancaso Jugando Palo borracho Día a día hay que ver Día a día hay que reír Día a día hay que bailar Día a día hay que jugar Al palo borracho Ay, qué trancazo jugando Palo borracho, vuelta, vuelta, vuelta Te vayan a ganar, vuelta, vuelta, vuelta Te vayas a marear, vuelta, vuelta, vuelta Y si te vas a divertir, vuelta, vuelta, vuelta Serás el ganador, vuelta, vuelta, vuelta Mejorarás tu salud jugando Palo borracho, si te pondrás flaco Jugando, palo borracho, si te pondrás flaco Palo borracho, palo borracho, palo borracho Día a día hay que ver, día a día hay que disfrutar Día a día hay que cantar Día a día hay que jugar Al palo borracho Ay, qué trancazo jugando Palo borracho, día a día hay que ver Día a día hay que vivir Día a día hay que ganar Día a día hay que jugar Al palo borracho Ay, qué trancazo jugando Palo borracho, vuelta, vuelta, vuelta Te vayan a ganar, vuelta, vuelta, vuelta No te vayas a marear, vuelta, vuelta, vuelta Y si te vas a divertir, vuelta, vuelta, vuelta Tú serás el ganador, vuelta, vuelta, vuelta Mejorarás tu salud jugando Palo borracho, si te pondrás flaco Jugando, jugando, palo borracho Si te pondrás flaco Jugando, palo borracho Si te pondrás flaco Jugando, palo borracho Comercializadora de Mofles Monteverde Celebrando su 35 aniversario Si se te calienta, aquí te lo enfriamos Presentó De los creadores de todas las Len Aventuras anteriores Llega Las Len Aventuras en el Negro Pet Zone Ven y alegra tu día con esta divertida aventura Que tuvo Len junto a Leslie En el Negro Pet Zone En Guadalajara Recuerda también ver todos nuestros videos Suscribirte, darle like, compartir Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguna de las aventuras Cocobrasa 2x1 todo el mes de noviembre Aprovecha por el buen fin Solicítalo en tu tienda más cercana Ya no es novedad que necesitas un buen limpiaparabrisas Para poder viajar en carretera En esta temporada de lluvias Protégete a ti y a toda tu familia Con el limpiaparabrisas confiable De tecnología europea Autoplus El número 1 en el mercado El carbón que usamos para cocinar Es producto de la tala de árboles Por eso te presento Cocobrasa Briquetas de carbón Hechas con cáscara de coco ¿Escuchaste bien? Con cáscara de coco Así se reducen problemas con el cambio climático Y además no le quitamos el hogar A la fauna silvestre Cocobrasa se encargará De mantener el fuego el tiempo que necesites Para lograr el término perfecto Además su diseño le ayuda a encender más rápido Y durar por mucho más tiempo Cocobrasa Lo mejor para tus parrilladas ¡Pizza Suzy! Gracias clientes amigos por su preferencia En estos 24 años Ofreciéndole las mejores pizzas de la zona metropolitana En todas las medidas Hawaiana, pepperoni, ranchera, italiana, mexicana Taquera y mucho más Además nuestras alitas, papas a la francesa Pan de ajo, canelones y refrescos Aprovecha nuestras grandes promociones para llevar Entrega a domicilio y para comer en nuestras cómodas y amplias instalaciones Somos las mejores ¡Pizza Suzy! Carnicería La Perla La mejor calidad en carne de res y cerdo Pistec, arrachera, peinecillo, paloma, diez millo, carne para burguesa y más Además, carnitas del día en nuestros dos puestos Como chicharrón, morusa, cachete, pancita, taco dorado y nuestra deliciosa manteca 100% pura Te esperamos en nuestra matriz Mercado de Atemajar Y sucursal Mercado La Bola 20 años ofreciéndote el mejor servicio ¡Carnicería La Perla! Norma llantas ingeniería automotriz Con el mejor servicio y las mejores marcas En freno, suspensión, amortiguadores, afinación, escaneo, cambio de aceite, baterías y mucho más Agenda tu cita para la instalación de tus llantas o servicio Te las enviamos hasta tu domicilio en la zona metropolitana Pregunta por nuestra promoción 4x3 En suspensión, llantas y amortiguadores Contamos con todo tipo de llanta para tu auto, camioneta, camión industrial, agrícola, moto y cuatrimoto Llámanos, presupuesto sin compromiso Te esperamos en Norma Llantas, Ingeniería Automotriz Ricos Tacos El Güero Desde 1979 Celebrando nuestro 42 aniversario Invitándolos de lunes a sábado de 5 a 1 de la tarde A disfrutar los más deliciosos tacos de tripa, suadero, pastor, chorizo, cabeza, carnaza y labio Pídelos por orden o por taco Además, exquisitos lonches Acompáñalo de nuestras dos salsas y su tradicional tepache artesanal Servicio para eventos Llámanos Atendido por su amigo Marcos El Güero Y el bola Los esperamos en Ricos Tacos El Güero Comercializadora de Radiadores Monteverde Venta de tapas de plástico y catalizadores Celebrando nuestro 35 aniversario Recordándoles que en Radiadores somos la solución En aluminio, plástico, cobre y latón Para autos y camiones industriales Si se te calienta, ven a Monteverde Y aquí te lo enfriamos Precios competitivos Mayoré y menudeo Enviamos a toda la república Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 7 de la tarde Recuerda que si de Radiadores se trata Monteverde es la solución El gallo tapatío taquería Los más ricos tacos de asada, rachera, tripa, adobada, entre otros Además, volcanes, gringas, quesadillas, molcajetes, lonches, tortas, papas rellenas, postres y más Acompáñalo de sus deliciosas aguas frescas Refrescos, rusas, micheladas y cervezas Servicio a domicilio De 5 de la tarde a 1 de la mañana Próximamente espera nuestra nueva sucursal en la colonia Jalisco El gallo tapatío taquería Automotriz Alcalá, mecánica en general Dos especialistas en full injection Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general El Negro Petson Te ofrece las mejores marcas en alimentos super premium para tus mascotas Como Nupac, Diamon, entre otros Manejamos mayoreo y menudeo Contamos con accesorios para tus mascotas Como snack, transportadoras, casas, camas, juguetes y mucho más Higiene y peluquería Visítanos en el Mercado de Abastos Calle 15, número 1531 y 1529 Recuerda, nuestra misión es Ofrecerte la mejor nutrición para todo tipo de mascota El Negro Petson El carbón que usamos para cocinar es producto de la tala de árboles Por eso te presento Coco Brasa Briquetas de carbón hechas con cáscara de coco ¿Escuchaste bien? Con cáscara de coco Así se reducen problemas con el cambio climático Y además no le quitamos el hogar a la fauna silvestre Coco Brasa se encargará de mantener el fuego el tiempo que necesites Para lograr el término perfecto Además, su diseño le ayuda a encender más rápido Y durar por mucho más tiempo Coco Brasa Lo mejor para tus parrilladas Ricos Tacos El Güero Desde 1979 Celebrando su 42 aniversario Calle Milano en la cuchilla del sabor Colonia Morelos Presenta Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Transmisiones automáticas, electrónicas, frenos, reparación de motores Fallas electrónicas en full inyección, afinaciones, suspensiones y más Presenta Norma 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 Sí, soy Norma Norma Llantas Ingeniería Automotriz Norma 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 Llantas Ay, ay, ay Ay, qué buenas llantas Norma 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 Llantas Ay, ay, ay Ay, qué chulas llantas De unas de esas a mi carro yo le quiero comprar De unas de esas a mi troca yo le quiero instalar De unas de esas a mi camión yo le quiero poner De unas de esas a mi moto yo le quiero comprar Norma 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 Llantas Ay, 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 qué buenas llantas Norma 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 Llantas Ay, 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 qué chulas llantas Norma Norma Oh, Norma Norma Sí, soy Norma Norma Llantas Ingeniería Automotriz Y además Especialistas en Detalles Oh, Norma Yo soy muy detallista Hubiera lo dicho antes No Ese tipo de detalles no Detalles automotrices Oh, Norma Y además Te ofrecemos los servicios Y productos Baterías Lubricantes Filtros Reparticiones Closifrenos Suspensiones Amortiguadores Escaneo Y afinaciones Alineaciones Balance Y más Norma 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 Llantas Ay, 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 qué buenas llantas Norma 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 Llantas Ay, 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 qué buenas estas llantas Oh, Norma Sí, soy Norma Norma Llantas Ingeniería Automotriz 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 Alcalá Los líderes de mecánica en general Presentó Ricos Tacos El Güero De tripa, suadero, pastor, chorizo, cabeza, carnaza y labio Por orden a por taco Deliciosos Presentó De los creadores de todas las Len Aventuras anteriores Llega Las Len Aventuras en el Negro Pet Zone Ven y alegra tu día con esta divertida aventura Que tuvo Len junto a Leslie En el Negro Pet Zone En Guadalajara Recuerda también ver todos nuestros videos Suscribirte, darle a like Compartir Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguna de las aventuras Palo borracho Palo borracho Palo borracho Palo borracho Palo borracho Esto es el ambiente que se vive con esta persona Es gente de buena energía Además capacitada con 20 años ya En la materia Para ver Platicamos de eso, por favor Claro que sí Mira Está en el área técnica Mi hermano Salvador García Mi compañero Y compadre Fray Servando Aguilar También Mi hermano César García Su servidor Jonathan De Sigas O sea, somos gente que hemos trabajado En el ramo durante mucho tiempo Gente muy joven Pero de que no te pierdas Sí, claro que sí Aquí Rubén Alatorre Dice que es gerente De asuntos sin importancia Pero ahí anda Ahí anda También baila bonito el palo borracho 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 Y queramos decirle a todos los amigos Que mencionen Que nos dieron en el favorcito de agua Tienen un 10% de descuento en su cuerpo Claro que sí, a todos los clientes que mencionan Que nacieron en tu programa de Jaboncito y Agua Un 10% directo 10% ¿Y qué haces que acaba de pasar Oscar? No sé Qué triste Pero ustedes no sean tristes porque nos van a ver Próximo sábado Y nos vamos desde Valores y Retrenes ¡Vamos! PIXERÍA SUSY Celebrando nuestro 24 aniversario Somos las mejores de la zona metropolitana AUTO PLUS El limpia brisas número 1 Fabricado con un led natural grafitado Moldeado para una limpieza clara y uniforme Aerodinámico Incrementando el óptimo contacto con el parabrisas El mejor calificado para tu seguridad y la de los tuyos AUTO PLUS El limpia brisas número 1 COCO BRASA El carbón que no mancha Fabricado con cáscara de coco Para cuidar nuestro entorno y medio ambiente Presentó ¡Vámosle! ¡No pares!